Noticias Caracol es Valle del Cauca. Para evitar el uso de armas de fuego, la policía neutralizará a los delincuentes con pistolas eléctricas. Vamos en vivo con Llanio Díaz. ¿Cómo funcionan estas pistolas, Llanio? Buenas tardes. Lo que dice la policía es que estos dispositivos se pueden utilizar entre una distancia de 2 y 7 metros, que al hacer contacto con el cuerpo humano lo que hacen es bloquear el sistema nervioso central que se ve reflejado en la confusión de músculos. Entre brazos y piernas. Esto le permitiría en 5 segundos al policía poder hacer la captura de la persona que se encuentra frente a este. Estos son los dispositivos eléctricos que ya están usando los grupos especiales de la policía en la ciudad de Cali. Las armas disparan un dardo cargado con 1.2 miliamperios que producen una parálisis del cuerpo durante 5 segundos. Entre un rango entre 2 y 7 metros realizar unas pulsaciones eléctricas para bloquear lo que es el sistema nervioso central de las personas y poder que el policía tenga un periodo de unos 5 segundos para poder realizar la captura y la prevención de la persona agresora. Con la implementación de este dispositivo la policía busca evitar el uso de las armas de fuego. Con el fin de evitar una agresión activa contra funcionario público o en la defensa pasiva frente a una situación de inminente peligro. La policía ya tiene identificados sitios críticos de la ciudad en donde usarán estas armas para evitar azonadas contra los uniformados cuando tratan de controlar riñas o capturar delincuentes. Entrar a mirar cuáles son las zonas de la ciudad más afectadas para poder empezar a utilizar este dispositivo. En el momento, 40 uniformados ya cuentan con estos dispositivos conocidos como Tyser para patrullar las zonas deprimidas de Cali. Con respecto a la pregunta de si producen algún riesgo para la salud de las personas o para las personas que tienen dificultades cardíacas, lo que ha dicho la policía es que no y que por esta razón lo están utilizando. Información desde Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol.